¡Hola YouTube! Otra vez con un nuevo video y miren lo que me acaba de llegar. Aquí vemos me acaba de llegar esta caja de Samsung, eso veremos, vean lo que dice aquí, el nuevo Galaxy Z Flip. Lo logré coger en pre-order, me parece que es el último que quedaba. Aquí lo tenemos, el famoso segundo teléfono de Samsung que se dobla, vamos a ver qué tal, una presentación bastante bonita. Este teléfono ha sido bastante, en la red últimamente ha sido bien, bien famoso el teléfono este. Vamos a ver, esto es un pequeño unboxing rápido, después lo voy a ir probando y ya les voy a hacer otro video más rápido. Ok, esto es lo que viene en la caja, esta, yo lo para el lado. Ok, aquí está la caja, el Samsung Galaxy Z Flip. Yo lo pedí a NTNT porque un lock no tenía y bueno, yo tengo un carrier prepaid que trabaja con NTNT, no es ningún problema. Un lock, se vendieron yo creo que en menos de 24 horas y el mismo día que salieron y ya todos se vendieron. Pero bueno, gracias a ellos voy a coger este, que por lo menos NTNT, pero no importa porque se puede desbloquear. Como está apagado a full. Vamos a ver que tiene, tiene aquí otra recamonía. Vamos a ver qué tal. Aquí está la caja, bien linda la caja, dice el logo de Samsung Galaxy Z Flip. Arriba, quitamos la caja, ahí tiene otro tape aquí arriba, vamos a cortarlo. Y bueno, veremos a ver qué tal es el hype de este teléfono, que en este fin de semana todo el mundo está hablando de este teléfono. Cosas buenas y malas. Vamos a ver qué tal. Vamos a abrirlo. Aquí lo ven, aquí trae el manual que está aquí adentro. Ahí tiene el manual y el de la, el aparato para sacar el SIM card. Aquí viene como un pequeño escrito diciendo que es moraleja, diciendo que esto es lo último en tecnología. Vamos a ver aquí, aquí está el teléfono. Sinceramente te digo que no parece que se doble. Este es el teléfono, aquí tiene unas instrucciones que tienes que seguir. Como saben, es un poco más, tienes que tener más cuidadoso con el teléfono normal. Y ayer que salió el video de Jeri y que el señor que prueba la durabilidad de los teléfonos. Salió que la pantalla se raspa bien fácil. Está en eso ahora diciendo que sin el cristal, es cristal. Hay que esperar a ver qué pasa con Samsung. Ojalá que no sea un fieco como fue el Fold 1. Esperemos a ver qué pasa. Es como unos cuidadosos que no puedes tener imanes. No puedes pegar ningún accesivo. O sea, pega pega, ningún cover, ningún screen protector, nada de eso. No es water resistant. Solo lo puedes tener cerca del agua. No lo puedes tener cuando estés cerrando. No lo puedes tener llaves ni nada en el medio de una piedra que lo puedas romper. Y no presiones mucho la pantalla. Es bien fuerte. Como saben, este teléfono es bien frágil comparado con los teléfonos que hay ahora. Por él, la cuestión de que se dobla. Ok. Solo vamos a ver qué es lo que hay aquí en la taja. Aquí lo que viene es igual. Esto supuestamente es un primer servicio que va a ser implementado nuevo para este tipo de teléfono. Por el hecho de que como es frágil te dan un cambio de pantalla, un cambio de pantalla en plazo creo que gratis. Uno solamente. Es como un servicio que tienes especial por haber comprado este teléfono. Me imagino por el precio que tiene. Y por los frágiles que es. Cargador. Aquí lo vemos. Es 15W cargador. Esto no es más rápido, pero bueno, no es más lento tampoco. Aquí deben venir los audífonos. Este es el cable para cargar de USB tipo C a USB 1. Aquí tenemos los audífonos tipo C. Y aquí en cuestión el famoso teléfono. Esto vamos a ver. Aquí tienen protectores. Seguir bien los partes del protector por cierto. Wow. Pues aquí está. Aquí está. Déjame quitarle la alcanza. Ok. Aquí está. Aquí está. Pues aquí está el famoso Samsung Galaxy Z Flip. Lo vemos. Y te lo dije que me paró. Wow. Miren esto. Me parece mentira que se duble. Cuando he llegado la tecnología. Wow. Se ve. Como decían algunos de los que he visto en inglés. Se ve bien fuerte. Lógicamente. Va a ser más sensible por el mismo hecho de la pantalla que se dobla. Como aquí bien. Aquí tienen como una pequeña división. Esta división aquí se le siente un poquitico. Claro. Ahí donde es la parte de que se dobla. Ahí se siente como un vacío. Pero bueno. Es lo que es. Aquí tiene dos cámaras. El angular y el regular. Esto es una mini pantalla que tiene. Aquí tiene el fingerprint para la huella. Volumen. Aquí tiene la bocina. Esto no es dual speaker. No es estéreo. Sería Gendek. Hubiera sido estéreo. Pero bueno. Aquí tiene el puerto USB tipo C. El micrófono. O el otro micrófono de cancelación. Aquí tiene para el SIM card. Este es el botón como les dije para el dedo. Pero funciona como prende y apaga. Solo vamos a presionarlo para ver si prende. Ok. Ahí está. Ahí está. El Samsung Galaxy Z Flip. Wow. Te digo sinceramente. Se ve sólido el teléfono. No se ve frágil como fue el Samsung Galaxy Fold número 1. Se ve. Por lo menos se ve fuerte. Ahí está la pantallita. Me hubiera gustado que la pantallita lo hubieran hecho más grande como el Motorola Rats. Pero bueno. No se puede. No se pudo. O sea. Para la versión 2. Le ponen una pantalla más grande como el Motorola. Pero bueno. Ahora esto es lo que hay. Y es una pantallita chiquitica. Doble. Aquí prendió. Wow. Miren esto. Madre mía. Increíble que se doble. Gente. Esto es increíble. La tecnología ha llegado bien lejos. La división de la pantalla se ve. Fíjate. Si lo pones a contraluz. No sé si ahí ustedes la pueden ver. Ahí es donde se ve como a contraluz. Pero bueno. No es una cosa que si está así. Casi no se nota. Me imagino que en un fondo negro. En las películas no se haya notado mucho. No sé que ciertas condiciones. También puede ser. Pero bueno. Se nota. Lógicamente. Se nota porque lógicamente la pantalla se dobla. Y ese doblete ahí. Lo tiene. Hay que prender ahí con él. Aquí tiene una camarita. Como el del Note 10. Vean la cámara. Wow. Pero lo que me gusta es que no parece que se doble. Wow. Miren. Esto es que parece mentira. Parece mentira. Sinceramente te lo digo. Miren esto. Wow. Mira. Increíble. Pero bueno. Esto es un rápido unboxing. Yo voy a tratar de setearlo. Y más o menos. Armarle el muñeco. Tengo que pasar la información mía para acá. Ponerle sin camión. Y bueno. Después haré otro video. Enseñándoles más o menos. Qué tal la impresión. Y cómo funciona. Pero bueno. Por encima sí. Esto es lo que hay. Y esto es lo que esperan. El chipio vino bastante rápido. Yo lo pedí. Creo que fue el jueves. Pues viernes. Y miren. Llegó el lunes. Pero bueno. De la primera impresión. Me gusta. Se ve bien fuerte. No se ve un teléfono frágil. Aparte de lo frágil que puede ser la pantalla. Por la cuestión de que se dobla. Se ve un teléfono bien. Sabes. Se ve bien fuerte. No se ve como tal frágil. Que se va a romper. Bien fuerte la verdad. Y bueno. Veremos a ver. Entonces nos vemos en el otro video. Le voy a hacer un video ahorita. Después de que se esté esto. Con más tiempo. Y bueno. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Cuando estaba abriendo la caja del manual. Me di cuenta que traía. El cover. También. Tuve una pequeña nota. Que se me pasó. Pensé que no lo traía. Pero sí. Cuando estaba abriendo la caja de los manuales. Y eso. Vi que tiene un cover. Es plástico. Y bueno. Trae el cover.